Hubo tres grandes mentirosos. Doman, Grindetti y Marconi. Engañaron a toda la masa societaria independiente con que ellos venían con plan, plata, propuestas, estructura, equipos de trabajo. ¿Qué era eso? Una estafa electoral para que el Pro sea poder independiente. Cuando entraron al club, lo echaron a Doman, lo traicionaron tanto Grindetti como Marconi a Doman, lo echaron del club lo echaron. Nunca Doman se va a animar a decirlo. Ojalá, acá tiene las puertas abiertas para que diga los papeles que él tiene del club, cómo llegaron los jugadores que trajo el manager. Acá puede decir todo y está protegido. No le va a pasar nada aunque lo amenacen, aunque le quieran meter carpetazos. Quedate tranquilo, Fabián Doman. Acá vení, decís todo y no te va a pasar nada. Y el proyecto del Pro es que ¿por qué te crees que Grindetti es presidente interino y no asume? Porque si asume, el club está céfalo hoy. ¿Por qué nadie asume? Porque el que asuma se tiene que comer el garrón de que Independiente va último. Y si Independiente va último, a Grindetti lo perjudica con su campaña gobernador. ¿Qué están esperando? Que llegue junio, van a incorporar jugadores y a partir de ahí se incorpora bien, Grindetti va a agarrar y va a usar Independiente para su campaña electoral. Todo esto que están haciendo con las colectas. El famoso relanciamiento. El relanzamiento Independiente. Es para lavar la guita de... ¿Te acordás los aportantes truchos de la provincia de Buenos Aires de hace cuatro años? No. ¿No te acordás de María Eugenia de Vidal que tuvo un caso de aportantes truchos? Pero ¿y eso qué critiqué con esto? Bueno, ahora los aportantes truchos de las campañas somos los socios. Te repito, yo puse plata para este pedido que hicieron, entre comillas, para Independiente hace un mes. Nadie me explicó dónde está mi plata. Y si el club permitió que una persona entre Independiente a pedirme a mí que ponga plata, el club tiene responsabilidades como conmigo. Porque lo hizo desde el club, no lo hizo desde la casa de Maratea. Completamente. Entonces, el club me tiene que explicar a mí... Hay una responsabilidad. O sea, no me voy a quedar con el folclor pelotudo de los chicos de 25 años a los que respeto de ¡Ay, puse plata para el club! Lo estoy salvando yo. Sí. Toda la vida la gente independiente es algo independiente porque nosotros pagamos la cuota de socios, los abonos, la platea, todo. Lo único es esta falta de respeto de no decirle al socio ¿dónde está el dinero? Sí, bro. Y que un pendejito salga a fumeta por las redes sociales y decir ¡Estoy tan sorpresa! ¡Estoy tan sorpresa! ¡Me fuiste a iría de joda! No, pibe, la cagaste de todas las maneras que la podías cagar. Mentiste el primer día, mentiste el segundo día, mentiste el tercer día, mentiste el cuarto día, desapareciste ese día, te hiciste el pido y sos un pelotudo. Porque estás quemado para toda la cosecha porque con lo que vos juntaste a través mío y de todos los hinches independientes solo le podemos pagar a Marcones. Eso lo juntaba a Bochini, el Kun Agüero o la Comisión Directiva Independiente. O sea, no lograste nada, nos engañaste desde el día uno hasta el último. ¿Pero sabés por qué nos engañaste? Porque dijiste que era gratis, al día siguiente dijiste que eran 4 millones, el 4 por ciento, al día siguiente dijiste que era el 5 por ciento con los gastos, al día siguiente dijiste que era solo el 5 por ciento para bombas el 8 por ciento de gastos, al día siguiente dijiste que lo hacían en Buenos Aires, lo hiciste en Leuquén, al día siguiente decías que no conocías al Pro y brindabas con Patricia Burrich. Tenemos cara de boludo los hinches independientes. Nos cogieron los Moyano, nos cogieron los Canteros, nos cogieron los Comparada, pero no somos boludos, somos enfermos pasionales de nuestro club. Entonces vos tenés que vivir 70 años más para recién poder empezar a meterte con gente con la que no te tenés que meter y hacerte el vivo. Porque fuiste, sos y serás siempre un loji. Un loji, porque te quemaste como nunca en tu vida pensaste que te ibas a quemar, que podías entrar al club más grande de la historia, hacerte el vivo y sos un Gil. Y ya todo el mundo sabe que sos un Gil, pero igual vamos a seguir poniendo. ¿Entendés? Porque no lo ponemos por vos. Si a mí me la pedía un delincuente la plata para salvar Independiente, yo se la daba. ¿Entendés? En este caso fuiste vos. Entonces no te creas nada. Ni te hagas el vivo con los que no te tenés que hacer el vivo. Sean del club que sean. Porque acá no me la corran con que por qué de Racing, por qué de Vélez o por qué de Boca. Porque los que están choreando Independiente son de Independiente. Miren qué cosa extraña. Eso no les preocupa, ¿no? Ahí no hacen Twitter los pelotudos. La deuda que tiene Independiente la contrajeron los de Independiente. Y ahí se hacen, miran para otro lado los de Independiente, ¿no? Se hacen los pelotudos. Quieren hablar de hace 20 años del equipo alquilado, forros. Nos robaron un club. Los que estaban y los que están. Devuélvanos. Y vos, pibe, no te metas más. Juntaste la de Marconi, pagale a Marconi y tómatelas. Esa es mi obligación de decirlo como expresidente. Porque es la vergüenza que nos están saliendo pasar a los de Independiente. Porque si entraste a Independiente, pibito, no puedes ir a los medios a decir cualquier cosa. No podés. Lo tendrías que haber pensado. Y tu amiguito Marconi el que te asesora es un forro descomunal. ¿Entendés? Tu socio. Como diré, mi socio. Vayan a hacer negocios a otro lado. Que para pagarle a Marconi Independiente de la Junta. A Marconi. ¿Entienden? No lograste nada, pibe, fracasaste. Fracasaste porque nos mentiste. 8 mil millones en 20 días. Estoy tan sorpresa. ¿A dónde estás la tan sorpresa? ¿Dónde está depositada la plata? ¿Dónde están los intereses de la plata que pusimos? ¿Por qué no le mandás un Excel a Independiente? ¿Por qué los dirigentes independientes no le informan al socio dónde está la plata? ¿Qué es un chiste? ¿Esto? Si la plata que vamos a poner es para que paguemos la atropelía de los dirigentes. Basta de engañar a la gente independiente. No entiendo la oposición dónde está. No entiendo dónde están los socios de Independiente, los que fundaron este club, los que lo hicieron grande. ¿Dónde están los herederos? ¿Dónde mierda están? Que viene un pibito a faltarnos el respeto a todos. ¿Vos qué te crees que uno de raza y uno de boca le puede decir lo que quieras? Cuando vos representás Independiente no podés decirle lo que quieras a cualquier persona. ¿Entendiste? Ya no es un chiste porque tenés nuestra guita, boludito. ¿Entendés? Tenés nuestra guita, boludito, en un país que tiene 50% de pobreza y que vos decís yo me gano la mía. Donásela a Independiente si realmente decís que eso está transparente y que querés ayudar. ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo hiciste vos? Si vos trabajás para tus dueños. ¿Qué trabajo hiciste vos? Si desapareciste seis días. ¿Vos te crees que si haces un trabajo desaparecés seis días con la guita nuestra? Andá y donála para Independiente. Ahí te voy a respetar un poquito así. Si no soy puro bla bla. No hagan campaña política con la plata de Independiente. Hace 30 días que la pusimos y no sabemos dónde está Galperín. Pusiste a tu empresa Mercado Pago. ¿Qué pasa? ¿De eso no hablás? ¿Qué pasa torneo de competencia? ¿De eso no hablás? Vos torneo de competencia que tuviste a Bursaco, el defraudador más grande de la historia del fútbol argentino, Alejandro Bursaco, era el CEO de torneos y competencias. Trabajaba en Clarín, en torneo, donde quiera que se cante el culo. ¿Qué esconden toda la basura bajo la alfombra ustedes? ¿Y después hablan con autoridad y quieren disciplinar a la gente y quieren hacer que la gente vote un club o en otro, un presidente, quieren mandar en todo? No van a mandar más porque la gente ya se cansó. ¿Te quedó claro, pibito? Gracias por los servicios prestados. 10 puntos. La cagaste, patinaste. Pero no con lo de mi amigo Flavio. Eso es la frutilla a la torta. Patinaste porque engañaste desde el primer día. Te contradijiste todos los días. Si mirás los videos me extrañas porque sos especialista en eso. Viví de eso. O no sé, no me importa de qué vivís. Desde el primer día te retractaste el primer día, el segundo, el 5%, el 5,8%, el 4%, se firma acá, se firma allá, los abogados, los gastos, nada. Que no conocés a los dirigentes. ¿Cómo entraste independiente si no conocés a los dirigentes? ¿Cómo entraste? Contale a la gente cómo entraste. ¿Por dónde entraste? ¿Por un túnel? ¿Cómo te sentaste en la conferencia de prensa? A dar conferencia de prensa Eugenio. ¿Cómo lo hiciste sin conocer a nadie? Explícame. Porque yo un día fui al Real Madrid, quise entrar y no me dejaron porque no conocía a nadie. Entonces me presenté con el presidente y el presidente me hizo entrar. Le dije que era el presidente independiente y me puse una alfombra roja. Porque independiente es el club más grande del mundo, lo era. No nos falte ese respeto, pibe. Si nos sacaste plata y nos le hiciste poner, no nos mandes a buscar un préstamo para ponerte plata a vos. No pidas 80 pesos por como le pediste hoy a Franchela. No necesitamos nada de Franchela. No le pidas, Franchela es de otro club que se arregle con su club. No nos hagas quedar todos los días mal. 80 pesos. Bobo, para que vos te ganes 8 por 5, 40, 400. No, 40. Ya que me da la sensación que lo hiciste todo esto para ganar vos con tus socios. Porque sabías que no ibas a llegar a 80 mil. En 20 días lo hago, dijiste. Y Moneda Roldán, Moneda Beltrán hizo ¡Qué genio! te dijo. ¿Vos pensás que nos engañabas a alguien? Desde el primer día sabíamos que no caminaba pero la ponemos igual pues somos enfermos mentales e independientes. Nada más que por eso, pibe, cuando entiendas el fútbol ponete a hablar con la gente de fútbol. Mientras tanto hacé lo que tenés que hacer y borrate. Guardá los trapos y despacito guardate. Y ojo con pegar abajo del pantalón. Ojo con pegar abajo del pantalón. Nada más que eso, Maratea. Te lo digo porque fui presidente independiente y me eligió la gente. A vos no te eligió la gente, vos apareciste, hay que ver quién te trajo y con qué condiciones. A vos no te eligió la gente. Se la pusieron tu figura a la gente con los medios y con los sinvergüenzas de los dirigentes que no sabemos dónde están. Nadie nos explica nada. Nadie, nadie nos explica nada. Blindado por todos estos medios. Como el país. Nada más que como eso, como el país. Eso solo te quería decir porque cuando te metes con mis amigos, que no me importa de qué club son mis amigos, nos vamos a meter con vos. Todos. Y el que no se quiera meter, que siga guardando la basura bajo la alfombra, que así van a llegar muy lejos. Con un club que va último y que está fundido y que está privatizado por Macri como se los avisamos acá hace dos años. Le dije, vienen por independiente, van por Riquelme y van por el señor Tapia. Hasta ahora se cumplió todo. No importa quiénes son los personajes, son empleados los personajes. Este chico es un empleado, no lo vieron brindando con Patricia Bullrich. Cuatro patas, mueve la cola y ladra, boludo, ¿qué es? Un perro. ¿Qué va a ser? ¿Un recaudador de plata? No, es un perro. Nada más que un perro. Y un perro salchicha feo. Porque a mí los salchichas me gustan. Este es un salchicha feo. Eso solo quería decirte. ¿Está bien la respuesta? Más o menos entendió. Listo.